Bienvenidos una vez más a Háblame de Fotografía. Mi nombre es David Castillero y en esta oportunidad me encuentro con Darinel Guevara del ConBlackFoto. Háblame hermano, ¿cómo te sientes? Gracias, gracias. Muy bien de estar aquí nuevamente junto a ustedes. Y gracias por la invitación también y por tenerme en cuenta en este nuevo proyecto que se ve que está interesante. Claro, claro. Así mismo es hermano. Hermano, ¿cómo nace tu amor por la fotografía? Bueno, en realidad, desde muy pequeño, siempre me la pasaba tomando fotos con el celular, como siempre. Siempre me gustó este mundo de la fotografía. Siempre me gustaba andar con el celular por ahí grabando videos, tomando fotos. A mis primas, a la gente que fuera, que siempre tenía en cuenta mi celular. Y era eso en lo que me lo pasaba cada rato. ¿Hubo esa persona que te inspiró o que te motivó a seguir con esto? O qué sé yo, siempre uno como que hay alguien que uno agarra de modelo en el que se inspira. Bueno, sinceramente no tenía disque a un fotógrafo exactamente como una guía, digamos así. Sí, claro. Pero sí tenía personas y fotógrafos, colegas cercanos que me ayudaban. En este caso no conocía todavía a Illuarts, pero sí tenía fotógrafos, colegas de por acá cerca del interior. Que me reservo el nombre por motivos personales. Pero sinceramente me ayudaron bastante y son cosas que uno se lleva, ¿no? Bueno, así es, hermano. ¿Cómo manejas tú el tema de los precios en este mundo de la fotografía? Bueno, yo siempre he dicho que los precios no tienen que ver nada con, digamos, bueno, la calidad sí tiene que ver con los precios, pero siempre he dicho algo y es que he notado siempre que digamos que hay fotógrafos que tienen un alto nivel y obviamente deben tener un precio súper al nivel de ellos. Claro. Pero tampoco puedes despreciar el trabajo que tienen los nuevos fotógrafos que van subiendo y tampoco decir, ah, no, que este man cobra muy caro y ya está empezando, tampoco. Pero cada persona tiene su nivel en la fotografía y es algo que uno debe apreciar siempre. Claro, su propio concepto, diría yo. Pero bueno, en este mundo también tú sabes que así como pasan cosas buenas, también nos pasan cosas no tan buenas dentro de todo este mundo de la fotografía. ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado en una sesión de fotos que tú recuerdes? Bueno, lo peor que me ha pasado, no fue cobrando porque era una sesión de un primo con su novia. La sesión era de pareja y estábamos como en un cerro, una vaina así. Y, Chuzo, yo fui abajo al cerro y me fui rodando con tu y cámara, brother. Chuleta. La pantallita de la cámara quedó toda rayada y yo preocupado por la cámara, pues. Claro. Pero yo creo que esa es una de las experiencias que me voy a llevar. Que recuerdas y que, digo, también pasan cosas buenas también en este mundo y, digo, uno logra compenetrarse con la gente, siento yo, en todo este tema de sesiones y demás. Así mismo como pasan cosas malas, también pasan cosas buenas. Claro. ¿Cuál consideras tú que te ha pasado que tú hayas dicho, oh, esta sesión, excelente, la gente, los clientes? Bueno, no son todas las sesiones, pero siempre hay varias. No solamente una, pero hay varias sesiones que yo dije, Chuzo, pero una de las que siempre me llevo es una sesión de fotos porque me pagaron muy bien. Claro. Fue una sesión súper cool y al final nos compraron y quedé un combo de McDonald's para... O la cosa estuvo interesante, la cosa estuvo interesante. A mí que no me gusta comer tanto, bueno, eso fue lo mejor que pudo pasar. Sí, claro. Pero bueno, si bien es cierto, tú sabes que todos los fotógrafos, todo aquel que se dedique a tomar fotos tiene un estilo de fotografía. Hay unos que les gusta buco al exterior, otros acá a estudio. ¿Cuál consideras tú que cuál es tu fuerte ahí? Bueno, en ese caso yo solo tomaba fotos en exterior, pero siempre me ha gustado el estilo urbano. Es lo que siempre me gustó, ya que me gustan los deportes extremos y siempre me caracterizaba por eso, por las fotos urbanas. Claro, esa era la parte que te motivaba o que te gustaba aún más. Y bueno, ¿qué mensaje le darías a toda esta gente que está iniciando en este mundo de la fotografía? Si bien es cierto, esto se ha posicionado de una forma de que casi todo el mundo toma fotos o mucha gente le gusta todo esto. ¿Cuál sería el mensaje que tú darías a toda esta gente que está iniciando en esto? Bueno, el mensaje que yo le doy es que a pesar de que estén empezando, nunca pierdan la humildad. Porque he visto fotógrafos que recién tienen un mes, dos meses y ya creen que ya lo tienen todo o que lo pueden todo. De igual manera, tengo conocidos también que por entrar en diferentes proyectos o algo así, pierden la humildad definitivamente. Y es algo que no se puede perder porque a pesar de que tú estés tomando fotos súper cool, cuando tú le llegas a un cliente y lo tratas bien, con humildad y todo lo demás, eso es lo que importa y el cliente va a seguir buscándote, buscándote y te va a recomendar con más personas. Creo que tocaste un punto muy importante para finalizar este conversatorio y fue nunca perder la humildad. Me quedo con eso porque creo que ustedes, al igual que mucha gente o mucha gente que tiene negocio, se debe a la gente. Así es que ha sido todo por hoy. Un placer haberte tenido con nosotros aquí, hermano. Así es que espere un próximo conversatorio aquí en Hablando de Fotografías con Iluar. Mi nombre es David Castillero y nos vemos en otra próxima. Bendiciones, hermano. 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 Gracias por ver el video.